Bueno chicos, nos hemos venido arriba con Santiago con la musiquita y para poneros un enlace de un poco su proyecto, de un colega, de su trabajo y poder seguirle también por Youtube en otros canales. Vamos a verle como toca. Vamos a verle. Bueno, hay que decir también que la guitarra es de un colega suyo, que no es su guitarra y ya sabemos todos que la novia cuando se toca por manos de otro no queda nada bien. No, pero ha estado muy bien, ¿eh, Santiago? No, no, no. Lo suyo es el violín también, él tiene su violín arreglando ahora aquí en Cochi, en un taller y bueno, pues es a lo que se dedica la música y moverse por el mundo, ¿no? Si no he entendido mal, ¿correcto? De Cuba a India. Ok. Vamos a verle. Vamos a verle, festillo ese. ya, vamos si, porque este no se puede tocar este cuesta la música, las cuerdas la música, las cuerdas Santiago, ¿qué más? Santiago, ¿qué más? Santiago Jiménez Santiago Jiménez Bueno, chicos, despedimos Chao Gracias, soy yo